Hola curiosos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a utilizar el protocolo Ultranet. Ya hicimos un video con el P16, se los vamos a dejar por acá por si no lo han visto. Pero con este protocolo podemos enviar 16 señales monofónicas por medio de un cable de red a cualquier otro dispositivo que lo reciba. En este caso vamos a usar cabinas y vamos a enviar una señal monofónica y vamos a ver cómo se configura. Esta cabina en particular, que es la de la serie IQ de TurboSound, pues recibe ese protocolo, así que vamos a hacerlo. Bueno curiosos, lo primero que vamos a hacer es configurar pues en el protocolo Ultranet, qué es lo que queremos enviar. Entonces vamos a ir aquí al In-Out, ¿cierto? Rápidamente nos sale esta ventana y vemos que acá en el costado izquierdo nos dice Ultranet, del 1 al 16 y acá lo que vayamos a enviar, canales, effects, bus, main en este caso yo voy a hacer una mezcla, digamos, voy a escoger el 9 tenganlo presente, el canal 9 del Ultranet y voy a enviar el bus 1 por el 9, ¿vale? Es lo único que voy a hacer para poderles mostrar allá o bueno, también podemos, digamos, voy a escoger el bus 2 en el 10, ¿listo? y ahí podemos comparar. Esto es lo primero que debemos hacer, ¿listo? Ahora lo que vamos a hacer es conectarlo a la cabina IQ15 que tenemos acá para hacer este ejercicio. Bueno, recuerden que el protocolo Ultranet sale por este puerto que tenemos en la consola que dice Ultranet estamos conectados con cable de red, ¿cierto? Vamos a... y ese cable va a entrar a la cabina esta cabina, pues, es de la familia de... pues, de Behringer y tiene, digamos que en su interior puede recibir el protocolo Ultranet recibe una señal recuerden que en el protocolo podemos enviar desde la consola 16 señales monofónicas, ¿vale? Entonces vamos a ir al Setup, ¿cierto? Ahí nos abre este menú, ¿cierto? Entonces vamos a estar en el Input con este botoncito si lo hundimos, si lo hundimos él nos va a entrar al menú de las entradas Locales son estas que tiene la cabina, pues, acá físicas, ¿cierto? Acá abajo Estas serían las locales Entonces vamos a escoger Vamos a darle clic otra vez Ahí nos lo... y vamos a escoger P16, ¿cierto? Allá escogimos la 9 Entonces nos vamos a ir a la 9 Ahí hace como el barrido porque por defecto, pues, están esas señales ahí saliendo automáticamente, ¿no? Pero vamos a ir a la 9 que es donde escogimos nuestro Bus 1 ¿Listo? Entonces vamos a ir a comenzar a enviar en el Bus 1 para que veamos que funciona correctamente Bueno, ya estamos acá en el computador, en la app Entonces vamos a ir al Bus 1 que es el que estoy enviando por el canal 9 de Ultranet y vamos a comenzar a enviar, por ejemplo, voz Listo Acá estamos grabando el sonido ambiente lo que coge la solapita Vamos a enviar, por ejemplo, bajo Vamos a quitar la voz Vamos a enviar Shaker, por ejemplo Esto acá tenemos bombo Bueno, vamos a enviar todo Guitarra acústica Y voz Bueno, acá hay algo chévere que podemos mirar también Que es, por ejemplo Cómo queremos que sea el envío Voy a ponerle que sea Post Fader Digamos al Bus 9 ¿Cierto? Ponerle acá Post Fader Con eso Podemos bajarle al Fader ¿Cierto? Operado con el Fader O que nos funcione también el Mute ¿No? Del canal Voy a subirle un poquito para que lo notemos Listo Pues esto es muy útil para el monitoreo ¿Sí? Este protocolo pues es muy versátil Si ustedes lo quieren usar y probarlo pues sería muy chévere Recuerden que la cabina esta cabina como tal la IQ pues tiene la forma de recibir ¿No? Bueno ahora en el 10 en el Ultranet 10 estoy enviando el Bus 2 así que voy a ir a seleccionarlo en la cabina Entonces lo mismo vamos a acá al menú y vamos a escoger a escoger el 10 ¿Cierto? Acá hay por ejemplo estas opciones el Trim recordemos que el Trim es como la ganancia digital ustedes ahí pues pueden pueden cambiarlo pues a gusto voy a ponerlo en cero ¿Vale? Ahí si ven que también nos marca como los búmetros de de las señales que se están que están llegando ahí en pues del 1 al 16 ¿Vale? entonces vamos a a comenzar a enviar al Bus 10 señal para que llegue acá a la cabina al Bus 2 perdón para que llegue acá a la cabina por el protocolo el 10 ¿Vale? Les voy a enviar voz a enviar la guitarra bueno curiosos muchísimas gracias por vernos suscríbanse al canal den like compartan espero que esto les sirva mucho que puedan implementarlo en su monitoreo o en su PA porque también pueden conectar PA pueden hacer muchas configuraciones así que nos vemos pronto en un próximo video